Saludos, mi nombre es Limari Suárez y como parte de la revista de Medicina y Salud Pública, hoy vamos a hacer una entrevista un poco distinta. No vamos a estar entrevistando a un médico como acostumbramos a hacer, sino que esta vez vamos a estar entrevistando a la comisionada residente Jennifer González Colón, quien es la comisionada residente y siempre ha llevado muy de cerca todas las causas de Puerto Rico en el Congreso y también en Puerto Rico. Y siempre se ha solidarizado con las necesidades particularmente de los pacientes en Puerto Rico. Y hoy vamos a estar discutiendo el tema de la endometriosis, que es una enfermedad dolorosa, ¿verdad?, que afecta a un alto número de mujeres en Puerto Rico y en el mundo entero. Saludos, comisionada. Muchísimas gracias por estar disponible para nosotros. Buenas tardes a ti, Limari, y gracias por la oportunidad de poder compartir un tema que no se discute todos los días en la prensa, pero que afecta a millones de mujeres en los Estados Unidos y en Puerto Rico a más de 50 mujeres. Así mismo es, comisionada. Recientemente se celebró el Día Mundial de la Endometriosis y sabemos que usted ha estado muy activa en crear concienciación sobre esta enfermedad y nos gustaría que nos cuente sobre el reciente relanzamiento del Caucus Congresional Bipartidista de Endometriosis. ¿Cuál es el propósito y la misión de este Caucus? Mira, la misión de este Caucus es una bien sencilla, es educar, educar sobre las causas para la endometriosis, buscar legislación para ayudar a educar, pero también a buscar los recursos, los fondos para que se puedan hacer estudios y conseguir la cura. La endometriosis necesita ser investigada, hay que crear concienciación y atención médica equitativa y para esto, qué mejor foro que el Congreso de los Estados Unidos. Esto es un Caucus Bipartida, yo lidero a nivel republicano, la congresista de Georgia Wilkinson, la parte demócrata, y lo que buscamos es ayudar a evitar que miles de mujeres y niñas que padecen de estos dolores intensos en su menstruación, de este tejido que se crea fuera del área del útero y que afecta la vida de tantas mujeres, pueda identificarse una cura, tratamiento y obviamente que tengan acceso a una salud equitativa y qué mejor que utilizar el Congreso de los Estados Unidos para darle voz a estas preocupaciones y a este padecimiento que ocurre a nivel de toda la nación. Contamos nosotros con estadísticas sobre la prevalencia de mujeres que padecen de esta condición de la endometriosis, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, que quizás usted va a tomar en consideración dentro de este Caucus Bipartida. Definitivamente. Obviamente los números varían. Hay muchas mujeres que no saben que tienen endometriosis porque eso tarda muchísimo en darse. Esa es la experiencia de muchas mujeres que sufren unos fuertes dolores de menstruación o de espalda baja y están visitando médicos y médicos sin saber qué es lo que tienen hasta que por fin llegan, pueden pasar años hasta que tengan un diagnóstico. Actualmente esto es un problema de salud muy común para mujeres y afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva y las niñas en edad reproductiva. Estamos hablando de casi 190 millones de mujeres a nivel de todo el mundo. Estamos hablando del 10% de las mujeres de todo el mundo padecen de esta enfermedad. A nivel de los Estados Unidos estamos hablando casi de 7 millones de mujeres, ¿verdad? De mujeres y niñas que sufren esta condición. Y según estudios bien recientes, ¿verdad? Cerca de 50.000 de ellas luchan con endometriosis en Puerto Rico. Sin embargo, como te digo, los desafíos para la investigación y el diagnóstico sugieren que ese número pudiera ser mucho mayor. Por eso es tan importante esta fase de educación y que la gente conozca, ¿verdad? De cuánto estamos hablando. Usted entiende que este caucus, comisionada residente, podría ser beneficioso o puede tener un impacto beneficioso, debo decir, en las mujeres que padecen esta condición en Puerto Rico. Ahorita cuando comenzamos nuestra conversación, usted me dijo, y es una realidad, de que muchas mujeres desconocen que tienen endometriosis. Y la endometriosis provoca unos daños colaterales en la vida de la mujer, no solamente en el impacto físico, sino también un impacto emocional, porque muchas mujeres con endometriosis también se ven en una situación en la que probablemente se les hace bien cuesta arriba que las embarazadas. Así que tiene un aspecto social, un aspecto emocional. Es una condición que tiene muchas ramificaciones en el impacto en la vida de la mujer. Este caucus, de alguna manera, con lo que ustedes van a estar haciendo, ¿usted entiende que va a poder darle un poquito de ayuda a las mujeres puertorriqueñas que atraviesan por endometriosis? Yo creo que sí, porque lo más importante es ese proceso de concienciación. Muchas mujeres ni siquiera saben, ¿verdad?, lo que es la condición. Y a veces tienen que su menstruación mensual, pues, obviamente, es bien dolorosa. Y entienden muchas de ellas que, como siempre han tenido una menstruación dolorosa, es normal. Y no es normal. Y también, obviamente, el tipo de flujo, ¿verdad?, los distintos síntomas que tiene esta condición. Muchas mujeres lo utilizan como si fuera normal, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, cuando uno revisa eso, ¿verdad?, y ve que esta enfermedad afecta a más de 7 millones en los Estados Unidos, y que esta enfermedad no se comprende bien. Por eso es que es tan importante que se reciban fondos. Ahora mismo, el Instituto Nacional de Salud, ¿verdad?, a nivel de los Estados Unidos, NIH, no recibe fondos suficientes para este research, ni tampoco el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, le asigna dinero suficiente para hacer búsqueda. Por lo tanto, no hay una cura, ¿verdad?, y tampoco hay una comprensión de los orígenes de esta enfermedad. Y por eso este caucus aboga para apoyar esa investigación, darle los recursos a esta agencia por varios años, ¿verdad?, fiscales consecutivos. Y de esta manera, mira, cuando tú revisas lo que se da hoy, hoy el Instituto Nacional de la Salud a nivel de los Estados Unidos solamente da 82 centavos por mujer con endometriosis en los Estados Unidos para realizar investigaciones sobre esto, eso es casi nada. Así que, como no ha sido consistentemente elegible para investigación médica revisada por el departamento, por pares del Departamento de la Defensa, existe una necesidad vital de hacer más estudios, de obtener una detención más temprana, de hacer un descubrimiento de cuál es la causa de esto, ¿verdad?, y cómo podemos tratar de diagnosticar de una manera menos invasiva y buscar formas, ¿verdad?, de controlar los síntomas y eventualmente una cura. Y por eso, esa pregunta que tú me haces, ¿cómo beneficia esto de alguna manera a Puerto Rico? Es que los esfuerzos de concienciación, muchas mujeres cuando escuchan de esto empiezan a googlear, a buscar, a preguntarle a su médico, muchas, ¿verdad?, la cantidad de fondos para estos estudios es lo que estamos impulsando, que incluye a Puerto Rico, para que seamos tratado igual que los Estados, para que aquellas personas que viven con endometriosis, mira, un dato, las mujeres que viven con endometriosis pasan hasta un promedio de casi 10 años visitando distintos médicos, pagando miles de dólares en facturas de asistencia médica, hasta que entonces consiguen un diagnóstico o un tratamiento, y muchas de ellas cambian hasta de médico, porque siguen con el dolor, no saben qué es lo que es, hasta que finalmente se les diagnostica. Y esos contratiempos han resultado en que mujeres pierdan no solamente horas de trabajo, miles de dólares en gastos, que se estima más de 78 mil millones de dólares en atención médica anual, pero también en que no puedan quedar embarazadas, ¿verdad? Y si tú puedes atender todas estas cosas a tiempo, más temprano, le puedes evitar, ¿verdad?, a una mujer estos contratiempos en el futuro. Recientemente entrevistaba aquí, como parte de la revista de Medicina y Salud Pública, al doctor Naval Bracero, que es especialista, endocrinólogo y ginecólogo, etc., que trata los casos de endometriosis y las complicaciones que esto genera. Y él, recuerdo que me decía que una paciente con endometriosis, pues también, si no lo detecta a tiempo, si no lo atiende a tiempo, pues se le hace más cuesta arriba poder quedar embarazada. Y a tiempo me hablaba él, recuerdo la edad de 25, 26 años, que todavía muchas mujeres a esa edad están comenzando su carrera profesional, están enfocadas en otros aspectos que probablemente no sea la salud. Tomando en cuenta esto que usted nos dice, que también usted me lo comenta, de que la detección de la endometriosis a veces toma mucho tiempo, ¿cuán importante usted considera que es la educación dirigida a los especialistas, a los médicos y a los pacientes? Mira, la educación es lo más importante. Yo te voy a hablar de algo que está ocurriendo como mujeres profesionales. Yo tengo ahora 45 años y a mí nadie me dijo, ni cuando estaba en la escuela, ni cuando estaba en la universidad, que si uno quería realizar una carrera profesional, ¿verdad? Hay personas que invierten, dicen, yo quiero hacer una familia primero, después quiero hacer mi carrera profesional o viceversa. Que existen distintas maneras, ¿verdad? De utilizar tus óvulos en una edad temprana, entre otras cosas, pero nadie te orienta sobre eso, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado también y ahora muchas más mujeres prefieren prepararse profesionalmente y luego dejar para después crear una familia y pudiera ser en algunos casos demasiado tarde. Esto mismo ocurre también con la endometriosis. Una persona joven puede, una niña, puede tener fuertes dolores y sus padres decir, pues, naturales, que eres una niña, este proceso natural de la menstruación, pero ese dolor es anormal. Tiene dolores en la espalda baja, irradia y todas las complicaciones y los síntomas que esta enfermedad tiene. Esa persona puede estar, como te dije, hasta 10 años cambiando de ginecólogo, cambiando de profesional, cambiando de especialista, hasta entonces recibir un diagnóstico acertado. Y esto también afecta no solamente la calidad de vida de ese niño o de esa mujer, sino también el inicio, ¿verdad?, de lo que debe ser clave para ayudar a otras mujeres que luchan con esta condición todos los días. Así que, por eso, la educación es vital. Y yo te diría, educación no solamente en foros como este, sino a las niñas cuando van a su ginecólogo, a las mujeres cuando van a atenderse médicamente. Es normal tanto dolor, es normal el sangrado en abundancia. Son cosas que alguien las debe decir para que, por lo menos, si esa persona ve que no es normal, pueda preguntar y de esta manera ser asesorada por un profesional de la salud. Y ser asesorada a tiempo, porque después el tiempo nos pasa factura. Usted dice que usted tiene 45, yo acabo de cumplir 40 años. Y nosotras ambas somos mujeres profesionales que dedicamos nuestra vida a nuestras profesiones, a nuestras respectivas carreras, y estuvimos muy enfocadas en eso. Si ahora queremos ser madres, mucha información que debimos haber obtenido quizás a los 20 años, a los 15, a los 18, cuando uno comienza a ir al ginecólogo, no la obtuvimos. En términos de los maestros, de la etapa educativa de esas niñas y de esas jóvenes adolescentes y jóvenes en las escuelas, ¿también deberían los maestros tener conciencia y educar a las niñas y a las jóvenes sobre esta condición? Mira, como todavía esto es una enfermedad que no conoce su cura, ni tampoco sus orígenes, por eso es tan importante el diagnóstico a tiempo. Y la concienciación, por eso presentamos resoluciones en el 2021 y este año, ¿verdad?, que son las resoluciones en el 880 y la 152, si mal no recuerdo, que buscan concientizar sobre esto y que se hagan foros, educación, charla, cyber. Mira, ahora mismo la gente que está viendo este reportaje, yo estoy segura que si experimenta alguno de estos síntomas, lo primero que va a hacer es buscar un link, conectarse y buscar más información sobre esto y acudir hacia un especialista de la salud. Y eso logra el propósito de esta cápsula o de la concienciación, porque esto no afecta a todo el mundo, pero 50.000 mujeres en Puerto Rico son 50.000 mujeres que pudieran desear tener una familia y de no atenderse esto a tiempo, ese sueño pudiera ser truncado. Así que por eso, ¿verdad?, Nikema Williams, Catherine Rice y el congresista David Short y esta servidora, buscamos, ¿verdad?, unir esfuerzos con esto, somos parte de este caucus que es bipartita en el Congreso de los Estados Unidos, yo lidero la parte republicana, para que queremos concienciación. Y si usted escucha la palabra, no, mientras yo no pierdo oportunidad, cuando veo jóvenes, yo veo a muchos estudiantes de hablarles de este tema y miren, yo creo que mejor profesional que su ginecólogo, en este caso, lanzarle la pregunta, es normal, ¿verdad?, que otras condiciones pudieran haber. Y gracias a Dios, aquí estamos con el beneficio de la tecnología que antes no se tenía. Hoy no sentamos en nuestra casa, de hecho, hay mucha gente que prefiere, a veces van al médico y le dicen, ¿pero usted está seguro que hace el diagnóstico? Porque Google dice tal cosa. Yo sé que eso molesta mucho a los médicos, pero ese informe tiene un paciente educado, que va a necesitar, obviamente, que un médico, que un especialista, le pueda hacer un diagnóstico correcto a tiempo. Quisiera preguntarle, porque sabemos que el caucus está solicitando fondos para la investigación y acceso a tratamientos de endometriosis. Usted me decía que se destinaban cerca de 85, 84 centavos por mujer con esta condición para research. ¿De cuánto dinero estamos hablando que se está solicitando para investigar? ¿Qué me puede comentar sobre eso? Mira, nosotros los miembros del caucus estamos solicitando al comité de asignaciones que para este año fiscal, y enviamos una comunicación de esos efectos, se dé un mínimo de 30 millones de dólares, se le ordena al Instituto Nacional de Desarrollo Infantil y Humano, a que se le asignen por lo menos 30 millones de dólares para continuar con la fase de investigación básica, clínica, sobre todo lo que ocurre con la endometriosis y buscar unos mercados de diagnóstico temprano para poder desarrollar unos métodos de tratamiento. Eso es bien importante. Segundo, nosotros incluimos en el texto de esta carta el que se ordene que la endometriosis siga siendo una afección elegible para la investigación en el marco del programa de investigación médica que se revisa por los pares del Departamento de la Defensa. Esto es bien importante porque muchos de los fondos federales disponibles para investigación vienen del Departamento de la Defensa. Y también el que se incluya como parte del programa de investigación médica y prostética de los Estados Unidos. Estas son cosas bien importantes porque si estas agencias no incluyen, no incluimos este lenguaje, pues siguen pasando los años con asignaciones mínimas de investigación. Comisionada, no quiero pasar inadvertido una pregunta que para mí como periodista siempre está bien latente y es que cuando se trata de condiciones médicas no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos quizás el reto, por no decir el problema más grande que enfrentan los pacientes es que sus planes médicos le cubran el tratamiento, le cubran lograr dar un diagnóstico de forma temprana. En el caso de la endometriosis que se confunde y quizás la paciente lo confunde con que es normal que yo tenga estos dolores o esté sangrado tan profundo. Los planes médicos, ¿qué deberían de hacer para ayudar a estas mujeres a atender primero a que puedan ser diagnosticadas a tiempo y segundo a que puedan ser tratadas a tiempo? Y tercero, que en el caso de una persona con endometriosis severa, que se le permita o que quizás se le cubra el congelar, por ejemplo, sus óvulos para que no se vayan afectando tanto con esta condición. ¿Podría ser eso posible? Eso que tú acabas de mencionar es algo que algunas organizaciones lo han pedido. Nosotros nos reunimos como parte del caucus con distintas organizaciones que defienden el derecho de la mujer o representan a pacientes que están afectadas con esta condición. Es un tema que todavía, de hecho, óvulos en términos de fertilidad no son cubiertos por la mayoría de los planes médicos. Así que un proceso de fertilidad ni siquiera lo incluye en el día de hoy para muchos planes médicos. Así que son temas que todavía están, por eso este caucus es tan importante, porque hay que crear concienciación, hay que buscar alternativas. Y ciertamente la afección de la endometriosis es una enfermedad más. Una vez el médico la diagnostica, pues obviamente debe cubrir sus medicamentos. O sea, aquellos pacientes a los que estos medicamentos no les cubran o los tratamientos no les cubran, es importante que lleve su voz de alerta y que nos deje saber también en el Congreso, porque precisamente eso es lo que hacemos con muchos de los pacientes y las organizaciones que representan a pacientes, ver cuál es la práctica y ver cómo nosotros lo incluimos. Las cosas que incluimos en la comunicación son las que las organizaciones han estado pidiendo en este momento. Excelente, pues comisionada, nosotros vamos a estar muy pendientes sobre este proceso de investigación y este caucus bipartita que va a estar investigando lo que tiene que ver con la endometriosis, sus causas, sus retos y cómo podemos ayudar y empoderar a las mujeres, no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos continentales para poder atender esta condición a tiempo y tener una vida lo más normal posible. Así que, como siempre, más que agradecida por su tiempo, sabemos que tiene una agenda bien cargada, pero gracias por crear conciencia sobre un tema que nos afecta a las mujeres y que yo creo que debe de tener visibilidad a nivel del Congreso, a nivel de toda la nación y a nivel de Puerto Rico. Y que lamentablemente no se habla con la frecuencia que se debería, porque mucha gente piensa, bueno, como la afecta solamente al 7%, al 10%, pues no nos afecta a toda la comunidad. Y la realidad es que afecta a familia, afecta a matrimonios jóvenes, afecta el futuro de una pareja. También, sin incluir el dolor, que las mujeres y jóvenes niñas pudieran estar sufriendo sin necesidad, si estas condiciones se diagnostican y se tratan a tiempo. Así que, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y queremos, como siempre, invitar a toda nuestra gente a que se quede conectado a través de todas nuestras plataformas y redes sociales de las revistas de Medicina y Salud Pública. Puedes seguirnos también a través de medicinaysaludpublica.com. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. Gracias. Gracias. Gracias.